El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo una reunión virtual con especialistas de todo el país en distintas ramas de la medicina como epidemiología, cardiología, derecho administrativo e infectología para definir nuevas estrategias y contener el coronavirus en la entidad. ¿Cómo están? Vamos terminando una videoconferencia muy importante para Jalisco, ya que hace un par de días tuve contacto con el doctor José Narro, el rector de la UNAM, exsecretario de Salud del país, un buen amigo y un hombre extraordinariamente solidario y le pedimos la posibilidad de poder tener el acompañamiento de un grupo de expertos a nivel nacional en los temas de salud para poder ir evaluando y definiendo los pasos a seguir en esta etapa tan compleja en la que estamos poco a poco reactivando nuestra economía, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Entre los temas que se revisaron de manera integral fue el modelo de aplicación de pruebas masivas y habrá ajustes en el plan de reconversión hospitalaria. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.